Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes unos muy buenos días. Soy Bruno Sánchez, nutricionista, y hoy vamos a estar conversando en nuestro programa de hoy aquí en Viva Mejor sobre la nutrición en la diabetes. Para eso tenemos una gran invitada, pero primero tenemos que ver la nota que hemos preparado sobre nuestro programa de hoy. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas. Su principal función es el mantenimiento de los valores adecuados de la glucosa en la sangre. Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del manejo de la diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre, glucemia, se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes. Un nutricionista puede ayudarlo a diseñar un plan de comida específico para usted. Este plan debe tener en cuenta su peso, medicinas que esté tomando, estilo de vida y otros problemas de salud que usted pueda tener. Una alimentación saludable para un diabético incluye Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar, comer porciones pequeñas a lo largo del día, prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume, además de consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales, comer menos grasa, limitar el consumo del alcohol y usar menos sal. Y bueno, ahora sí, ya que vimos la nota que hemos preparado sobre la diabetes, yo creo que podemos dar paso o inicio a nuestro programa para presentar a nuestra invitada. Ella es la licenciada de nutrición, maíster realmente, Gabriela Cocalón. Ella es graduada en la Universidad de San Francisco de Quito, tiene maestrías en nutrición clínica de la Universidad de Drexel, educadora en diabetes de la Federación Internacional de Diabetes, coordinadora de la carrera de licenciatura en nutrición dietética de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es nutrición también en práctica privada y es docente de cátedra de nutrición clínica 1 y 2, carrera de nutrición dietética de la misma donde es coordinadora. Es certificada en coaching nutricional y también en nutrición deportiva. Así que, Gabriela, yo creo que con esto ya mismo nos van a empezar a llamar todas las personas que están en sintonía. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación, así que esperemos que llamen mucha gente. Qué bueno, qué bueno. A todas las personas que están en sintonía o recién se están poniendo en onda con nosotros, vamos a hablar sobre la diabetes. Entonces, cómo tratarla, cómo desde el punto de vista nutricional, cómo prevenirla. Y queremos recordarle a todas las personas que están en sintonía, que pueden llamarnos a través del 2-22-16-18. Recuerden que si se encuentran fuera de la provincia de Guayas, deben anteponer el 04. O si no, pueden realizar también sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Así que ahora sí, Gabriela, yo creo que podemos empezar a conversar un poco sobre qué es realmente la diabetes, ¿no verdad? Porque muchas veces en otras ciudades o más alejadas del área ciudad, lo conocen de otra forma, una forma más popular, por decirlo así, que es el problema del azúcar. Exacto. ¿Qué es la diabetes en sí? Bueno, la diabetes en sí es un problema en el cual una hormona que obviamente es muy importante para que nosotros podamos vivir la insulina, no se está segregando de manera adecuada o no se segrega para nada porque está destruido el que se encarga de producirla, que es el páncreas. Y a la larga de eso te lleva a que primero tus células, que se alimentan básicamente solo de la gasolina de nosotros, que es en este caso el azúcar o la glucosa, no lo reconoce nunca la entrada de esta hormona, entonces no permite que entre el azúcar a las células. Las células al no recibir azúcar empiezan a ponerse, y les gusta decirles que es delgadita y no tienen energía para funcionar y por lo tanto se queda en la sangre. O sea, es un problema para captarla. Para captarla o para producirla. Correcto. Entonces finalmente al tú no poderla, o sea, metabolizar dentro de tu organismo, ¿qué hace tu cuerpo? Es quererla eliminar por algún lado. Entonces ahí empiezan a sufrir los ojos, los riñones, empiezan a sufrir los nervios, por eso muchas personas pueden sentir la sensación de ardor o que no sienten las manos, las piernas, que normalmente es en la parte más baja de los pies, y sienten que tienen visión borrosa. Correcto. Y por lo tanto empiezan a ver orina constante y una orina que es en poca cantidad, pero muy, muy pesada para ellos hacer, y por lo tanto tienen mucha sed, y por lo tanto tienen mucha hambre, porque sus células igual no reciben nutrientes, y por lo tanto también suelen tener mucho cansancio. Yo una vez escuchaba dentro de alguna práctica que realizábamos, un señor que nos mencionaba, yo me enteré que tenía el problema del azúcar, la diabetes, porque yo un día dejé mi interior en el piso y se acercaron las hormigas. ¿Eso es una verdad o...? Eso es verdad, ¿sabes qué? Es súper común, pero lo he escuchado a muchas personas que dicen que se levantan a las 2 de la mañana al baño y se olvidan de dejarla a la válvula, y se levanta el accidente y ven todo lleno de hormigas. Correcto. Y como que los hijos quizás les llaman la atención porque no es normal, hacen pruebas y puedes ver obviamente si tienes o no tienes este tipo de enfermedad o condición. O sea, que es una manera empírica, por así decirlo, de encontrar un problema en este caso de la diabetes. Sí, yo creo que sí, aparte que ya para llegar obviamente a diagnosticarla vamos a fondo, hay que hacer exámenes de sangre, ya algo mucho más puntual, pero sí creo que si tú vas sintiendo estos síntomas y empiezas a ver una pérdida de peso que no tienes intención de hacerla, yo creo que eso ya te llama la atención a que tienes alguna enfermedad. Así no sea diabetes, ya tienes que pensar, algo está pasando. Hay que ir a hacer exámenes y hay que hacerse sus chequeos. Perfecto. Ahora, hablando de la diabetes como tal, porque no solo tenemos la diabetes tipo 2 y tenemos también la diabetes tipo 1, ¿no es verdad? Exacto. ¿Cuáles son las diferencias? Porque nos vamos a enfocar más que nada en la diabetes tipo 2, pero hay alguna diferencia porque muchas veces dicen, no, a mí de niño me dio, pero yo tengo la 2. O sea, la que normalmente se conoce como 1, que es la de los adolescentes o niños. ¿Cuáles son esas pequeñas diferencias? Bueno, una de las cosas más importantes entre la 1 y la 2 es que en la 1 tú no tienes producción de insulina, entonces por lo tanto necesitas inyectarla de una fuente exógena. Y por ahí quiero empezar a que no le tengan miedo a la insulina porque es lo mejor que les puede pasar, porque es tu forma de vivir. Correcto. Y por la tipo 2, bueno, también la tipo 1, antes de pasar la tipo 2, te da más a personas, a jóvenes, a niños, jóvenes y jóvenes adultos. Correcto. Entonces a veces se suele confundir que la tipo 2 solamente le va a dar a una persona que así tenga 18 años, no le puede dar, igual les puede dar. Y la tipo 2 sí tiene que ver mucho más con el adulto y en el cual empiezas con una pequeña resistencia a la insulina, quiere decir que no todos los días va a entrar glucosa a tus células y a tus tejidos. Y por lo tanto tú puedes vivir años así, sin darte cuenta que tienes este problema. Correcto. Hasta que obviamente termina desarrollándose la diabetes tipo 2. Ok, perfecto. Mira qué importante es esto, o sea, puede darte la 1 como puede darte la 2 de adolescente. La gran diferencia en un principio puede ser también, como tú mencionas, la 1 va a haber inyección de insulina, mientras que la 2 normalmente va a ser tratada en un principio con medicación, ¿no? ¿Verdad? Claro. Sí, sí, sí. Ahora, desde nuestro punto de vista nutricional, ¿cómo empezamos a tratar la diabetes? O sea, ¿estamos de acuerdo con que el paciente ya te venga y te llame a cándida y diagnosticar diabetes y me dijeron que ya tengo que tomar la pastilla? ¿O qué preferimos hacer? ¿Qué prefieres recomendarle a los pacientes? Bueno, la verdad, una de las mayores cosas que yo he podido ver es que el paciente diabético se siente siempre que está a un lado, que es la peor tipo de paciente que puede haber, se sienten rechazados, se sienten que no pueden hacer ejercicio, que no pueden tener una vía normal ni social. O sea, algunos también dicen, no puedo ir ni ir a una fiesta el fin de semana, porque la gente me mira, me mira raro. Entonces, lo primero que tienen que saber es que eso es completamente un mito. Y que uno de los mejores tratamientos que se le puede dar a ellos es primeramente la educación. Ellos tienen que aprender y trabajar con el médico o el profesional de la salud a escoger su mejor tratamiento. Entonces, sí se puede trabajar en etapas con ellos y no necesariamente, salvo que sea, que haya llegado con una complicación de la diabetes. Yo siempre, si veo que no es unos valores muy altos, sí me gusta empezar primero con la educación de la alimentación y la actividad física para luego pasar a la parte de medicación. Y básicamente decidirlo con ellos. Porque no te sirve de nada tomar una medicación cualquiera o inyectarte un montón de insulina que si no comes bien no vas a poder empezar a ver mejores resultados. Ahora, muchas personas juegan con eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, voy a comer lo que sea y voy a compensarlo con las unidades de insulina. Exacto. Y igual a la final terminas sufriendo tus otros órganos. Y es importante saber y que sepan que el diabético tiene más probabilidades de morirse un ataque del corazón que incluso un hipertenso. Correcto. O sea, es bueno llevarlo a la conciencia alimentaria, ¿no? ¿Verdad? Porque no es solo el problema de, como tú mencionas, no es solo el problema de, ok, cuánto como y cuánto me voy a inyectar, sino cuánto estoy afectando las otras áreas o los otros órganos de mi cuerpo. Exacto. Terminas sobrecargando a tus pobres otros órganos que no tienen la culpa de nada cuando en verdad tú tienes que ayudar a que esto que te estás inyectando o te estás tomando como medicación funcione mejor. Perfecto. Ahora, hablando del tema nutricional, olvidémonos un poco del tema clínico y las otras causas probables de una diabetes, ¿no? ¿Verdad? A nivel que nos compete, nutricionalmente hablando en sí, ¿cuáles son las posibles causas? ¿Qué nos puede llevar a desarrollar una diabetes? Bueno, la tipo 1 obviamente es un ataque autoinmune, que no hay nada que se comprobaba, y prefiero dejarlo claro, no hay nada que se comprobaba en la parte de alimentación que pueda prevenir una diabetes tipo 1. Pero en la tipo 2, en cambio, mayormente es la inactividad física y el no seguir una dieta saludable. Y uno de los mayores mitos es decir, el azúcar es el culpable de la diabetes y ahora todo hay que consumir sugar free. Cuando se sale un total mito, y realmente les recomiendo, o gluten free también, que ahorita está de moda para los diabéticos, no sé por qué, pero es totalmente mito, porque son súper, súper, hiper procesados. Les recomiendo que revisen las etiquetas de lo que se está comiendo. No vean solo el semáforo, tienen que leer los ingredientes que dicen ahí, porque hay un montón de maneras de ponernos azúcar detrás de esos etiquetados. Entonces, por esa parte, el creer que solamente hay un culpable, no es así, eso es multifactorial. Eso es años que tú llevas teniendo exceso de peso, para que tú empieces a tener una resistencia a la insulina y por lo tanto puedes desarrollar la enfermedad. Correcto, mira qué importante lo que estás hablando, Gabriela, sobre el tema azúcar, que no es el único culpable, que es a la que todas las personas adjudican el problema, pero eso lo vamos a seguir conversando ahora que regresemos un corte. Así que no se despeguen, porque ya volvemos con más de Vida Mejor. Vida Mejor Vida Mejor Y bueno, hemos regresado con más de Vida Mejor. Hoy estamos conversando con aquellas personas que recién están en sintonía con nosotros sobre la diabetes, cómo tratarla a nivel nutricional. Para eso estamos con Gabriela Cucalón, ella es especialista en nutrición, específicamente también del tema diabetes. Así que si tienen alguna pregunta, si tienen algún familiar con diabetes, no se queden con la duda y pueden llamarnos al 2-22-16-18 y realizar todas sus consultas. Así que, Gabriela, estamos conversando un poco de las causas de la diabetes, ¿no es verdad? Hablando específicamente de la diabetes tipo 2 y entre esas hablábamos del azúcar, porque mucha gente te dice, bueno, sí, el azúcar es el culpable. No necesariamente, como tú decías, tanto el sedentarismo como un conjunto de desórdenes alimenticios son los que nos pueden llevar a este problema, ¿no es verdad? Exacto, una de las cosas que tienen que tomar en cuenta es que el tener un porcentaje de grasa o tener un exceso de grasa sobrepeso te lleva a desarrollar una inflamación, sobrepone a tu cuerpo a tener que vivir con eso y crea un montón de sustancias preinflamatorias, que es a la final lo que empieza a empezar a desarrollar cualquier tipo de enfermedad, pero específicamente la diabetes es eso, más que tú no te mueves para hacer ejercicio y las personas creen que hacer ejercicio es correr una maratón. Correcto. Entonces creo que si un poco la aterrizamos y decimos, te doy 20 minutos al día para movimiento, ya te empiezas a salvar mucho más este proceso. Mira que en diversos grupos de hectáreos o de deportistas, hay personas que solo hacen estiramientos, ¿ya? Y con ese estiramiento previenen un pocotón de enfermedades porque estás haciendo un ejercicio y te estás manteniendo activo. Exacto, y también incluso en los deportistas de élite, si ellos, el momento que ellos dejan de hacer ejercicio y quieren cortar a la noche o a la mañana, tienen igual el riesgo que todos nosotros de desarrollar enfermedades crónicas. Por eso es que pasa mucho con los deportistas, los futbolistas, los tenistas, que se les acaba la carrera y hay unos que siguen cuidándose, pero hay otros que paran de golpe, ¿no es verdad? Exactamente. Y después los vemos con sobrepeso y con problemas de salud. Que el corazón, todo, o sea, les llegan todos los males cuando ya han pasado años de que han dejado ese entrenamiento tan fuerte. Y muchas veces las personas se cuestionan, pero si era tan deportista, o no nos vayamos deportistas, gente, o sea, familiares que hacen mucho deporte, pero de la nada cortaron la preparación de un Ironman y dejaron toda esa vida deportista y de la nada tienen algún problema cardiovascular o de salud como tal, ¿no es verdad? Claro. O sea, ese corte también los puede llevar a desarrollar problemas. Exactamente, y el cuerpo tiene memoria y se acuerda que tú utilizabas mucho tu músculo, y obvio, y eso te ayuda mucho para mantener un sistema cardiovascular. Y te ayuda que si vas a seguir, estés súper bien, o sea, no te tome tanto tiempo llegar a tener el mismo rendimiento, pero también recuerda que no puedes pasar de 100 a 0, porque tienes mucho más riesgo de desarrollar otras cosas. Correcto, no es que ya mañana vas a estar, bueno, ya voy a volver a correr los 20 kilómetros que corrí hace 3 años. Exacto. O sea, es un nuevo proceso, así es, efectivamente. Ahora, vamos a conversar un poco sobre estos mitos que existen sobre la diabetes, porque muchas personas se preguntan, ¿no es verdad? Ejemplo, uno de los que ya hablamos, si el azúcar provoca la diabetes, que ya efectivamente comentaste, Gabriela, que no, que eso es una mentira total, ya que es un conjunto de factores, sí, que está tal vez influenciada porque algunos alimentos terminan metabolizándose como azúcares en el cuerpo, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero no de la manera que tal vez lo piensan las personas. Pero vamos a empezar con nuestro primer mito de hoy, y es el siguiente. Tener diabetes no es una condición que preocupa, Gabriela. Sí, eso totalmente es un mito, dado que igual todos, apenas tengas tu diagnóstico, tú tienes que cuidarte, y las personas somos de, no sé, me siento mal, recibo mi prescripción, me voy a la casa, me empiezo a sentir bien al mes, y ahora sí no tengo nada. Pero ese tipo de enfermedades a ser crónicas, tienes que tratar de toda tu vida, no puedes dejarla a un lado, y por eso sí termina siendo algo preocupante, porque si tú quieres estar bien y evitar desarrollar complicaciones o tener una buena calidad de vida, que es lo que todos queremos, es ser felices y alimentarnos bien. Comer rico. Y comer rico, y disfrutar de que eso se trata. El diabético tiene que comer mejor que todos nosotros. Así es. Entonces, creo que por eso sí es importante considerar mucho tu diagnóstico de diabetes. Correcto, o sea, sí hay que ser como hemos venido hablando, hacer conciencia, ¿no? Que la persona, si conoce a alguien con diabetes, que empiece a hacer conciencia de, no es solo el hoy, porque como tú dices, ya en un mes me sentí bien, ay, ahora sí vuelvo a tomar, vuelvo a comer en la calle, o sea, me desordeno, y de nuevo los valores empiezan a disparar, o sea, la idea es crear un hábito y ser constante a lo largo de los años, ¿no es verdad? Claro, y sobre todo en la diabetes los valores no cambian tan rápido. Correcto. Tú tienes que, depende de lo que, la exigencia de cada médico, profesional de la salud con el que trabajas, pero por lo menos yo sí te doy para mejorar, date tiempo de tres meses y el tratamiento, y mucho ya para los profesionales que quizás te ven o los pacientes que lo sepan, se demoran por lo menos entre ocho a diez sesiones o nutricionistas para tú empezar a ver esos cambios en realidad, y eso está comprobado que no van a salir de la noche a la mañana. Correcto. O sea, en la consulta tuya te va a pasar igual, tú les dices todo, la mejor película, salen y hacen el 20% de lo que tú les diste. Así es. Entonces tienen que ser un poquito más flexibles con ustedes mismos y no exigirse tanto que para eso estar profesional, para guiarlos. Correcto. Y buscar la ayuda nomás. Esa es la parte clave de nosotros, ¿no es verdad? Sí. Apoyarlos. Ahora, vamos con otro mito. ¿Todos los alimentos sugar free o sin azúcar o apto para diabéticos son los únicos que pueden consumir las personas con diabetes? Eso, bueno, completamente mito, ya que son hiper procesados, así que les recomiendo preferiblemente es consumir alimentos naturales, no procesados. Hay un sinfín de maneras de obtener glucosa de una manera más compleja a través de los alimentos. Muchas personas tienen miedo a las frutas, por ejemplo, y prefieren algo sugar free que una fruta. Preferiría la fruta que tiene fibra, que tiene minerales, vitaminas, que antes que algo procesado, que solamente le utilizan un químico para reemplazar un azúcar y le aumentan un montón de sodio, que es peor para el paciente que tiene diabetes, o sobre todo porque no todos solo tienen diabetes, tienen hipertensión y otras enfermedades. Correcto. Mira qué importante es lo que hablas de la fruta, que quiero hacer un paréntesis, simplemente para hablarlo también en personas no diabéticas, ¿no es verdad? Hay personas que te dicen, a ver, yo quiero bajar rápido de peso, ¿puedo dejar de, no puedo comer guineo y uvas? ¿Está bien hacer eso? ¿Es necesario dejar el guineo y las uvas? Yo creo que en el momento que tú tienes que dejar algo completamente, ya no es una dieta saludable, ya no es una alimentación, no es una alimentación saludable, todo va en la porción justa que tú necesitas. O sea, ¿el paciente puede comer todo? Puede comer todo. El diabético específicamente, mejor todavía que coma todo tipo. Correcto. O sea, que todo tipo de fruta en la medida necesaria. El problema es cuando ya empezamos, como tú dices, reemplazo y ahora en la noche solo voy a comer fruta. Y se comen una bola de fruta que es, o sea, que es demasiado para lo que necesitan. O también toman mucho jugo y tienen que considerar eso también. El jugo, para ser así, no tenga azúcar, tiene un montón de concentrado de varias frutas para poder lograr el volumen o la cantidad de jugo que tú obviamente quieres. Entonces, eso tienen que considerar que es demasiado cargadero para cualquier persona, tengas o no tengas diabetes o una enfermedad. Porque muchas veces te dicen, bueno, a ver, a veces nos dicen doctores, a ver doctor, a ver, ya no me tomo la cola, pero me como el plato de frutas en la noche. Claro. Y sigues, a la larga sigues cometiendo un error ligeramente similar. Tal vez en menor calidad o mejor calidad por las frutas, pero que realmente es mejor o una sola fruta en una porción acompañada con algo más, pero que no sea solo un carbohidrato. Claro, en verdad las comidas no hay como basarlas alrededor de un solo tipo o grupo de alimento. Entonces, yo sí creo que en eso sí un poco discrepo cuando utilizamos ese tipo de estrategias. Y también siempre las personas tienen que preguntarse el resto de mi vida cómo la quiero vivir. Correcto. ¿Quiero vivir, bebeo viviendo toda mi vida comiendo un bowl de fruta en la noche? La mayoría va a decir que no, porque los fines de semana igual van a salir, igual van a tener una vida social, igual Navidad, Año Nuevo y esas festividades. Entonces, tú tienes que pensar cómo te ves viviendo el resto de tu vida. Correcto. Mira qué importante hablando, seguimos un poco fuera de la diabetes porque el tema se presta para. Y tenemos dietas de moda, ¿no? Tenemos el famoso ayuno intermitente o fasting y la dieta cetogénica o keto. Estamos hablando de lo que tú mencionabas, el tema voy a vivirlo toda la vida, ¿no? ¿Qué tan bueno puede ser este tipo de ideas? Ya, porque no son ni siquiera una dieta se le puede llamar. Es una idea para personas con diabetes. Bueno, podemos empezar por el fasting. O sea, el fasting en sí es hacer ciclos en los cuales tú no comes muy largo. Entonces, puede ser ocho horas sin comer, que la mayoría quizás es más fácil hacerlo. Hay de doce, hay de veinticuatro horas. El problema en el paciente diabético es que tú necesitas regular la cantidad de glucosa o azúcar que está en tu sangre. Entonces, en el momento que tú dejas de comer, vas a generar un desbalance en eso. En teoría, el paciente diabético tiene que comer para mantener sus niveles normales. Entonces, en el momento que dejas de comer, vas a estar muy bajo. Entonces, también tu tratamiento dependerá. Si estás tomando una pastilla o estás inyectando tu insulina, te estás generando tener una baja de glucosa que puede ser peligroso. Entonces, en ese caso, no lo recomiendo. Y luego, cuando comas, vas a generar un aumento. Un pico mayor. Un pico mayor de glucosa que es innecesario, que incluso en el diabético es mucho más sencillo hacer los picos y llegar a glicemias de ochocientos o de mil, que es lo que todos terminan después hospitalizados. Y ha sido porque tú mismo te estás induciendo eso. Correcto. Pero muchas veces tal vez no lo saben. Entonces, sí es bueno irles mencionando eso. Porque como son modas, a ver ahora, te dice el fasting, es bueno para controlar la azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, me imagino que el paciente de diabetes, por desconocimiento propio, dice, ahora la voy a hacer. Sí, ahorita un millón de gente lo pide, le ven esto. Pero también ahí pensemos, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida? Te ves siguiendo un fasting por un año, dos años, o toda tu vida haciendo esto. Y también tiene efectos secundarios, definitivamente. Y tú tienes que pensar en que si esos efectos secundarios son como calidad de vida con la cual tú quieres seguir viviendo. Correcto. Esa parte es súper importante. Ahora, ¿y en base a la keto? Bueno, la keto, básicamente, hay algo interesante acerca del diabético que tiene una forma sencillísima de hacer cuerpos cetónicos. Correcto. Que es cómo se metabolizan las grasas cuando no hay glucosa. Entonces, en la dieta keto, tú consumes un mínimo de carbohidratos y tu cuerpo empieza a utilizar las grasas, las proteínas para fuente de energía. Entonces, ¿qué le pasa al diabético? Mientras la persona normal se demora dos semanas en la cual está tratando de no comer carbohidratos, en el diabético a la semana ya está totalmente desbalanceado. Desbalanceado, sí. Entonces, para ellos, sí, yo no la recomendaría para nada. Correcto, correcto. Porque va a generar tal vez a largo plazo una mayor carga ansiosa y después cuando vuelva a consumir el carbohidrato, tal vez va a ser un desastre, ¿no? Sí, y además que te puedes desbalancear completamente y terminarás con alguna complicación. Recuerden que igual la mayoría de nuestros órganos viven de glucosa. Correcto. Entonces, tratar de mantenerlo al límite va a poner a tu cuerpo en un estrés mayor al que ya está viviendo. Y las personas piensan que así vamos a bajar más rápido y así va a ser todo más sencillo, pero hay que pensar siempre a largo plazo. Claro, como hablábamos a largo plazo, ¿qué te conviene más? Hasta ahorita no hay ningún solo patrón alimentario que te diga si tú sigues este aquí a largo plazo, se ha visto más pérdida de peso que básicamente aprender a comer y comer bien en la cantidad y la porción justa que tú necesitas. Qué bien, qué bien. Está súper interesante el tema de hoy, así que no se despeden porque vamos ahora sí a empezar a conversar cómo comer, qué evitar, qué tipo de ejercicios en los diabéticos. Así que ya volvemos con más de Viva Mejor. ¡Gracias! 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 Y bueno, hemos regresado desde nuestro corte. Estamos conversando hoy sobre nutrición en la diabetes. Hablando específicamente de la diabetes tipo 2, que principalmente es la que no lleva una inyección de insulina. Vamos a partir desde ahí y después nos iremos detallando mucho más a nivel nutricional. Pero nos quedamos conversando sobre aquellos mitos y nos quedamos en el tema del fasting, el ayuno intermitente o en la dieta cetogénica. O sea, son dos tipos de ideas o dietas que tenemos hoy en día que la idea es abolir para explicarle a ustedes, que nos están viendo, cuáles son los beneficios y cuáles serían las consecuencias de alguna de estas dietas convencionales. Pero es bueno seguir conversando, Gabriela, para todas las personas que están en sintonía con nosotros, sobre la diabetes como tal, ¿no? O sea, la diabetes común, el paciente que quiere empezar a cuidarse, el paciente que llega a la consulta y te dice, bueno, Gabriela, doctora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo empezar a cambiar? ¿Cómo yo empiezo a hacer todo esto? ¿No, verdad? Pero primero vamos a explicarles, porque tenemos un giveaway preparado a todas las personas para este lunes. Les voy a explicar solo lo que tienen que hacer. Es muy sencillo. Este mes Viva Mejor trae un sorteo flash para todos nuestros seguidores. Así que, ¿quiere saber cómo participar? Es muy sencillo. Sigue a Viva Mejor TV y ads.espa, ads.espa. En un comentario menciona a dos amigos o amigas o a cualquier persona, pero tienen que ser dos personas. Usa el hashtag BellaBellezaEnVivaMejor y ya estás participando. Es muy sensible, muy sencillo. Así que solo tienes que seguir a nuestras cuentas a EnVivaMejorTV y ads.espa. Mencionar a dos personas con el hashtag BellezaEnVivaMejor y listo. El lunes vamos a estar mencionando, el lunes 23 de septiembre, vamos a estar mencionando en nuestras redes y en nuestro programa quién es el ganador o la ganadora. Así que no te lo puedes perder, puedes ganar algo totalmente de belleza. Así que ahí se las dejo a todas. Gabriela, volviendo al tema nutricional, nos quedamos como el paciente que vuelve al consultorio y quiere empezar a cuidarse, ¿no es verdad? Pero tenemos una primera llamada del día de hoy, así que muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Mayra. Mayra, ¿cómo está? ¿Dónde nos está llamando? De la ciudad de Guayaquil. Gracias por llamarnos, Mayra. Te voy a pedir un favor, bájale un poquito el volumen al televisor porque tenemos eco acá adentro. ¿Ya? Ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es tu duda y tu pregunta? Bueno, primero lo felicito por el programa y éxito. Gracias, muy amable. Y a mi pregunta para la doctora es, ¿cuándo es recomendable poner la insulina en un paciente diabético? Ok, muchas gracias por llamarnos. Gabrielita, ¿cuándo es recomendable poner insulina? Bueno, normalmente se utilizan unos criterios que eso se encargaría el médico que lo maneja un poquito más y lo utilizarán cuando hay una hemoglobina glicosilada ya mucho más elevada de 8, 8.5. Entonces, con ese momento ellos pensarían cuál es el mejor rol. Y piensas también, miran, qué es lo que te ha llevado a tener ese tipo de hemoglobina. Y algo que le quiero dejar claro es que la insulina en un diabético tipo 2 se empieza a inyectar de una manera bien pausada. Normalmente no se detiene el tratamiento de pastillas, sino que empiezan a inyectarla quizás en la noche y ver cómo vas amaneciendo y ajustando. Correcto. Esa es la parte ideal del tratamiento del diabético, es hacerlo paso a paso y con, obviamente, que el paciente esté contento y se sienta bien a medida que va pasando a la insulina. Y le recomiendo que si ya alguna vez le han dicho o le han mencionado que quizás tiene que utilizarlo, es la mejor opción de tratamiento porque usted le va a alivianar de esa manera el trabajo a su páncreas que ya está quizás llegando a un punto en que ya no puede seguir produciendo insulina. Entonces le va a ayudar mucho. Correcto. Mira qué importante. Pero todavía no vamos a volver al tema nutricional, tenemos otra llamada mejor para nosotros. Así que, bienvenidos. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Soy Verónica. Verónica. Desde hoy aquí. Muchas felicitaciones, sobre todo por estos temas de nutrición. Gracias. Mi pregunta es, yo tengo 94 de azúcar. Yo tengo 57 años. Mi preocupación es porque mi mamá murió de diabetes. A pesar que mi papá tiene 99 años, él no es diabético porque él lleva una disciplina. Pero mi asunto es que hace, el año pasado yo tenía 91 y ahora tengo 94. O sea, no he ido a un médico, pero esa es mi preocupación. Cuando ya debo de preocuparme en sí, en sí, en sí. Muchas gracias. Verónica. Verónica sigue ahí. Verónica, ¿está con nosotros? No, ya lo perdimos. Ok, no sé si algo queríamos preguntarle, pero bueno. Sí, me pico preguntarle cosas. Pero, bueno, la verdad es que habría que ver los factores de riesgo que tiene Verónica. Bueno, el factor familiar obviamente es muy fuerte porque es un familiar de primer grado, pero habría que ver la alimentación de Verónica, ver la actividad física. Bueno, la edad sí puede ser un factor de riesgo quizá un poco mayor y bueno, nosotros sí, por población ecuatoriana, tenemos mucha tendencia a desarrollar ese tipo de enfermedades. Yo creo que, Verónica, ojalá que esté viendo y no haya cortado, creo que tiene que revisar mucho su alimentación, qué se está llevando. Si ve que tiene muchos procesados, que está comiendo platos muy voluminosos, en los cuales le está dando mucha calidad o mucha visión a solo un tipo de alimento, así sea el arroz o la papa o la yuca o menos vegetales, por ejemplo, que es el que menos le prestamos atención o a la fruta, si estamos comiendo mucho en la calle también, yo revisaría esa parte de ahí para ver. Pero ahí sus valores de glicemia están normales. Pero sí manténgase, lo que sí le recomendaría es que una vez al año o año y medio se haga exámenes de control para prevenir, obviamente desarrollar resistencia a la insulina o diabetes. Correcto. Y al menos que salga a caminar por ahí a... Que haga actividad física, obviamente. Sí, sale a caminar unos 20 minutos, lo podemos hacer dos o tres, repartir durante dos o tres veces al día 20 minutos, termina siendo casi una hora. Correcto. Y es lo mejor que usted puede hacer para prevenir esta enfermedad. Qué bueno, qué bueno, qué pautas que estamos dando, Gabriela. Y ahora sí, volviendo un poco ya al tema de diabetes, que bueno, no es que nos hemos despegado tampoco. Se conversa mucho que, hablando del tema anterior de la insulina, es que me quedé con una pregunta. Nos dicen muchas veces que la insulina nos va a provocar daño renal y por ende nos va a ayudar a la diálisis. Sí, yo creo que es el primer paso, es completamente de mí todo eso, pero ese es el primero que a las personas le preocupan tanto. Correcto. Me pasa mucho que al endocrinólogo le dicen que todos están haciendo bien y el endocrinólogo no entiende por qué sigue elevado y a mí me dicen, es que no me estoy inyectando. Entonces, empezar a educar acerca de la importancia y lo bueno que es la insulina. Miren, siempre los comparo con los diabéticos tipo 1. Yo trabajo con un niño diabético tipo 1 y ellos son felices. Correcto. A los 6 años se inyectan solos y son autónomos y viven una vida feliz, juegan, hacen todo normal. Entonces, ellos saben que la insulina es la forma de que ellos viven. Correcto. Entonces, yo creo que ellos tienen que verlo como eso, una forma de mantener tu calidad de vida. Y lo ideal sería, o sea, hacer tu esquema de acuerdo a tu estilo de vida. No necesitas, no, la diabetes se apega a ti, no tú a la diabetes. Exactamente. Ni al esquema de insulina. Entonces, tienes que trabajar y rodearte al profesional de la salud que te permita hacer eso. Correcto. Mira qué importante. Así que más adelante les estaremos dando toda la información de contacto para que se puedan en contacto con Gabriela. Ahora, Gabriela, cuéntame, contémosle un poco a las personas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo más o menos podemos llevar algo de alimentación? O sea, como hablamos desde el comienzo, la idea es que el paciente coma mejor que nosotros, que disfrute más la comida que nosotros, pero bueno, en ese disfrutar más y comer mejor que nosotros, ¿cómo más o menos debe ser? ¿Qué debe tener el desayuno? ¿Qué debe tener el almuerzo? Pero vamos a ir a la llamada que tenemos y vamos con las ideas. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Cómo es Fede? Mire, ¿cómo se puede hacer una persona que está en silla de ruedas, no puede hacer actividad física? ¿Cómo sería la alimentación para prevenir una diabetes? Correcto. ¿Cómo puede reemplazar la actividad física que una persona normalmente lo puede hacer? Correcto. Gabriela. Bueno, yo creo que igual las personas que están encamadas o están en inmovilidad, hay otro tipo de actividades que puedes hacer, estiramiento, uso mucho de las ligas o las bolitas antes tres, es bastante beneficioso, porque lo ideal en ellos es no perder la masa muscular, que es lo que más les afecta. La terapia física en eso sirve bastantísimo, porque ellos trabajan full en eso. Quizás trabajen más miembros que otros, pero es súper beneficioso. Y de ahí la alimentación, lo podemos un poco poner a la par con lo que me estabas preguntando, es que básicamente empezar a comer un poco más de lo que es natural. Yo, la verdad, no soy fan del pan y sé que al ecuatoriano le encanta, pero ¿a quién no le gusta comer un verde asado en la mañana? Si ustedes miran qué tan lleno se quedan entre eso y un sándwich, les apuesto que el verde los va a llenar más. Y si al ser cocinado es mucho más natural, el hervido es una mejor calidad de carbohidrato y va a ayudarlos a que estén más tiempo. Si más tiempo estás lleno, lo más seguro es que tu azúcar o tu glucosa esté más nivelada todavía. Lo puedes acompañar de queso y una porción de fruta, no pasarte mucho de las cantidades, tratar de mantener solo, concentrarte en un tipo de fruta y servirla en platos, en tipo platos bowls pequeños, para que mantengas tu porción adecuada para ti. Y de ahí podemos ir, bueno, durante el día e ir agregando ciertos alimentos. Lo ideal que el diabético, la persona que tiene esta condición, es que agregue durante todo el día buenas fuentes de carbohidratos con fibra, que sean alimentos complejos. Correcto. Ahora, ¿qué alimentos son los complejos? Porque muchas personas nos van a decir, a mí me dijeron que el complejo era el arroz. O el pan integral. O el pan integral. ¿Qué tan complejo es el pan integral? Primero voy a quitar el mito de que pan integral tiene fibra, porque es totalmente mentira. Es mentira. Chequen y van a darse cuenta de que todos van a decir un gramo, no tienen nada. Necesitamos que tengan tres o 3.5. Y tampoco me voy a comer seis rodajas de pan para llegar a los 6.5, así que no, eso no me sirve mucho. Les recomiendo los que son más complejos, normalmente serían las frutas con cáscara y los vegetales crudos. Esos son como los más ricos en fibra. Tenemos obviamente otros tipos de cereales que son más complejos, el verde, la yuca, el camote, el maduro, también nos serviría en este caso como un poquito más para jugar. Correcto. El arroz integral es bastante bueno, yo creo que es una manera de uno poderlo agregando. De sentirme a un ecuatoriano. De sentirme ecuatoriano y no decir no como quinoa, porque es que la quinoa también es buena, pero no es necesario. Y siempre les recomiendo ir poco a poco con esto de la fibra o los alimentos complejos, es ir subiendo, mezclar, por ejemplo, más de la mitad, por ejemplo, si van a servirse una taza, la mitad que sea arroz blanco, la otra mitad integral. Ir subiendo hasta que completes que todo tu plato sea con la cantidad de arroz integral. Porque es cuestión de ser inventivo y agregar vegetales donde puedas. Correcto. ¿Y las sopas? Bueno, las sopas en este caso depende de cómo las preparen. Normalmente nuestras cremas deberían ser solo vegetal y agua y un poquitito de leche. Correcto. Nosotros somos súper de agregarle full, papa, fideos, leche, todo. Yuca, choclo. Yuca, choclo, lleno, lleno y granos todavía le agregamos. Entonces eso ya es muy, muy, muy cargado de carbohidratos para ellos. Y algo que también se ha visto muy beneficioso es el incorporar o dejar de consumir tantas carnes rojas durante la semana. Entonces si yo incorporo uno o dos días basar mi dieta a partir de granos que pueden ser frejoles, lentejas o garbanzos, como una fuente de carne en dos comidas a la semana, ya se ven muchos beneficios a largo plazo. Correcto. Y muchas personas, nuestro per cápita de consumo a nivel semanal es a carnes rojas, ¿no? Es full, carnes rojas y embutidos. Y es inflamatorio también. Y eso es pro-inflamatorio y la verdad es que es mucho más difícil de digerir. Entonces yo en eso sí recomiendo que mantengan aunque sea uno o dos días a la semana en que la proteína sea de tipo de grano. O sea, se come el arroz, comen extra. Ahora, ¿se dice mucho de que la proteína en cada comida te ayuda a controlar los picos de azúcar o de glicemia? Se habla mucho, eso es un bonito. Peor si es frita, te atrasa muchísimo más. O si es apanada, quizás tenga algo, pero igual como es frito, te atrasa mucho más y el pico no sube, quizás enseguida sube a las dos o tres horas y no entiendes por qué estás muy elevado. Correcto. Entonces en sí, las fuentes de carbohidratos de los alimentos están en las frutas, los vegetales en un mínimo, los vegetales, carbohidratos, o sea, los almidones y los lácteos. El resto solamente es carne y proteína, no tienen otra fuente de carbohidratos. Y después hablaremos de las grasas también, que se nos están escapando por ahí. Que también, sí. Pero ya volvemos con más de Viva Mejor. No se despeguen, que está buenísimo hoy día. No se despeguen, que está buenísimo hoy día. Y bueno, hemos regresado a nuestro último bloque del programa de hoy, así que si todavía les queda alguna pregunta por ahí, no dejen de llamarnos a realizar su pregunta a nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Ahora, Gabriela, nos quedamos un poco en el último bloque conversando sobre todo el tema de los mitos y, bueno, ya temas nutricionales en general. Algo que por ahí nos faltaba, tal vez las cenas, ¿no? ¿Qué podemos comer en estas personas diabéticas? O sea, yo sé que es totalmente normal, pero ¿qué serían como opciones para que aquellas personas que nos estén viendo tengan alguna idea? Bueno, yo creo que todo depende de lo que cada uno esté acostumbrado a comer. Hay personas que la noche deciden no comer nada y eso sí es prohibido. Y eso sí les recomiendo que dejen de hacerlo. El comer de noche, igual, es bueno para su salud. Así que eviten esto de dejar de comer de noche porque les va a ayudar de alguna manera, no ayuda. Mejor, su glicemia va a amanecer muchísimo mejor si es que ustedes comen algo. Entonces, dependerá de qué quieran. Una porción de proteína puede ser un cuarto de su plato, la mejor distribución puede ser esa. Y una porción de vegetales que puede ser crudos para, obviamente, que tengan más fibra, pero también puede venir una porción de una crema que sea 100% natural. O hay las personas que prefieren una porción de su proteína, una porción de algún carbohidrato complejo, que en ese caso puede ser el arroz integral o quinoa o papa al horno. Bueno, ya depende de cada uno, yuca también, tortillitas y yuca puede ser una buena opción. Y su porción de vegetales. Algo me dijiste ahí, papa al horno. ¿Por qué no puré de papa? Bueno, lo que pasa es que el puré de papa tienes que prepararlo, ponerle leche, ponerle... Bueno, ya, yo lo que iba a hacer es saludable, la cocina y la majo. La cocina y la majo. Si lo quieres hacer así, sí. Lo que pasa es que igual el tipo de carbohidrato es muchísimo mejor que el que está en la cáscara. Y es un tipo de almidón que se ha visto que tiene un mejor efecto en el diabético. Perfecto. Entonces, esos son ya almidones resistentes, que podemos igual hablar un poquito más adelante, pero son de los que se ha estudiado que tienen un mejor efecto en ellos. Y ahora, ¿diferencia alguna entre la zanahoria cruda y la zanahoria cocinada? Bueno, depende de cada uno. Obviamente va a tener mucho más fibra si es que la comes cruda, pero también puede ser una opción de un tipo de almidón un poco más resistente en este caso. Yo creo que igual enfocarse en una sola cosa, creo que al principio es como mucho más difícil para los pacientes. Y nosotros lo que queremos es que sigan de largo. Entonces, yo creo que mientras los pacientes traten o los individuos traten de seguir una distribución de un plato saludable, eso les ayuda muchísimo más. Y se ha visto que en el diabético es mucho más fructífero su tratamiento. Si tú lo vas viendo de una manera mucho más en distribución. Es importante, como tú dices, Gabriela, al mencionar el crear el concepto saludable, ¿no? Exacto. O sea, no se trata de buscar al nutricionista porque todo diabetes y mejorar. Se trata de estar saludable. Exacto. Sentirme bien y que esto sea viable durante mucho tiempo. Exacto. Y también la persona depende mucho de lo que ellos quieren hacer. Si yo veo que una persona me dice que come un pan con café en la noche, la verdad que quizás al principio no lo vea mal y lo empiezo a trabajar así, cambie por un verde o cambie una mejor calidad de carbohidratos. Yo siempre les recomiendo que no se pasen las dietas porque por algo se hacen los planes de alimentación para los pacientes. Correcto. Y se trata de ir modulando porque este es el resto de tu vida. Y tampoco como nutricionistas podemos cambiarle todo de la noche a la mañana sabiendo que tienen el resto de su vida para vivir con eso. Efectivamente, porque también muchas veces te llegan y te dicen, no, pero yo quiero el plan de mi amiga que mi amiga está bajando más rápido. No, tú tienes tu ritmo, ella tiene su ritmo, ¿no? Claro, y siempre de fondo hay algo más. Correcto. Y la verdad es que ahora uso un poco de lo que he estado trabajando este año, ha sido en aplicar métodos que no sean dietarios necesariamente para ese tipo de tratamientos. Y se ha visto que es completamente válido y que ahora el simplemente decir, vaya a seguir una dieta, el paciente ya está directamente, directo, embacuado hacia un fracaso. Correcto. En cambio, trabajar de una manera más holística, integral, se ha visto que tiene muchos mejores efectos. Qué bien, qué bien, qué bien lo que estás mencionando, Gabriela. Así que, mira, y en cuanto al ejercicio, como tú hablabas, ¿no? ¿Verdad? Al menos 20 minutos diarios bastarían como para prevenir, ¿no? Sí, yo creo que también depende mucho de qué es lo que tú deseas hacer. Si es un paciente que ya tiene muchos antecedentes de tener cetones, no se está controlando muy bien, un cardio va a ayudarle bastante. Si es un paciente joven, yo sí les recomiendo trabajar con pesas, con otro tipo de ejercicio. Correcto. Y alternar, obviamente, con sucesión de cardio. O sea, en pocas palabras, el diabético también puede hacer cualquier ejercicio. Todo, exactamente. Solo evitar, quizás en algún momento, dependiendo del tipo de glicemia, en el diabético tipo 1, se le pide que obviamente se mida antes de hacer. O en el tipo 2, si ya tienen insulina, tienen que medirse antes de ir a hacer el ejercicio. Correcto. Para corregir su cantidad de azúcar en la sangre y que puedan vivir de una manera normal. Ok, para eso vamos a ver una nota que tenemos preparada sobre básicamente lo que hemos estado conversando. Haz valer tus calorías con estos alimentos nutritivos. Elige carbohidratos saludables, alimentos ricos en fibras, pescado y grasas buenas. Entre ellas están las frutas, los vegetales, cereales integrales, legumbres como frijoles y guisantes, productos lácteos bajos en grasa como leche y queso. Además de controlar la diabetes, una dieta de este tipo también ofrece otros beneficios. Debido a que, en una dieta contra la diabetes, se recomienda cantidades generosas de frutas, vegetales y fibra. Es probable que reduzca el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer al seguirla. Además, consumir productos con bajo contenido de grasa puede reducir el riesgo de tener una masa ósea baja en el futuro. Si tiene diabetes, es importante que colabore con su médico y especialista en nutrición para crear un plan de alimentación que sea efectivo para usted. Consuma alimentos saludables, controle sus porciones y tenga horarios programados para controlar el nivel de glucosa en la sangre. Si no se adapta a la dieta que le indicaron, usted queda en riesgo de que haya modificaciones en sus niveles de azúcar en la sangre y de sufrir complicaciones más graves. Y bueno, yo creo que ya, Gabriela, vamos a empezar a aterrizar un poco el programa, pero no podemos dejar de conversar sobre dos temas importantes. Primero, el alcohol. ¿Qué podemos mencionar sobre pacientes diabéticos y alcohol? Bueno, al final, una de las preocupaciones más grandes que tiene el diabético es las bebidas alcohólicas, obviamente, porque si somos jóvenes, obviamente nos llama un poco la atención y si igual hay las fiestas en algún momento y queremos disfrutarlas. Uno de los efectos que tiene la bebida alcohólica es generar bajas de azúcar. Entonces, yo lo que les recomiendo a los pacientes que tienen diabetes es comer bien. O sea, no van a irse a la fiesta o no se van a ir a la cena sin tener que comer, obviamente, una bola de más de comida, pero tienen que comer la porción justa para ellos y medirse durante la noche. Entonces, ya tienen que saber que si ya se tomaron tres cervezas o vasos de whisky, tienen que medirse a ver cuánto están para hacer su corrección de carbohidratos acorde, pero normalmente sí genera una baja de azúcar. O sea, es mejor evitarlo, tampoco es que nos vamos a limitar, porque como hemos mencionado, tampoco es de no tener vida, pero simplemente estar controlando. Exacto, y alrededor de eso igual hay un mito de que el vino puede ser mejor, que normalmente se habla para el corazón. El diabético, el más que se complica es la enfermedad del corazón. Se apega mucho al vino, me cuida el corazón. Exacto, entonces, eso completamente es un mito de pensar que el vino va a salvarles la vida, ahí necesitan consumir las fuentes de estas uvas. Entonces, ahí sí les recomiendo mejor los frutos rojos o las uvas, consumirlas para que obtengan esos famosos taninos que tiene en él. El vino ya se pierde todo, así que no necesitan empezar a consumir bebidas alcohólicas como una prescripción, pero obviamente cuando se den el gusto, controlarse la cantidad de glucosa que tiene en sangre. Y me han llegado pacientes con recetarios médicos que dicen, una copa de vino, y le dicen, estás condenado, no puede ser así. Sí, no pueden ser así, porque sí genera mucho estrés. Tu hígado primero, para metabolizar alcohol, te demoras un montón. O sea, sobrecargas al páncreas, sobrecargas al lío, y ahí viene el tema inflamatorio, ¿no? O sea, mantienes el cuerpo inflamado, nunca estás bien, siempre tienes algo de incomodidad digestiva. Claro, y peor que en la final, el alcohol te desinhibe, entonces empiezas quizás a comer alimentos no tan recomendados. Entonces, eso un poco sí es preocupante. Entonces, en eso sí les recomiendo que lo hagan todo en la porción justa, y que se midan para que no les creen ningún efecto secundario. Sí, correcto. Y ahora, los dulces, los fines de semana. A ver, Gabriela, yo me cubro de lunes a viernes, algo el sábado, pero me da ganas de comerme un dulce. Ya, les voy a decir algo, yo creo que los voy a descolocar a todo el final del programa. Así es. La porción justa de algún dulce que tenga una cantidad de azúcar muy, muy definido, puede ser un dulce que sea de 110 calorías, que tenga azúcar, no hay ningún problema en que lo consuman. Hay que incluirlo dentro de la alimentación, porque en el momento que no lo incluyo, ¿qué va a pasar? Lo vas a la calle, te compras y no te puedes controlar. Así es. Yo creo que una porción justa es necesaria, además que ahora incluso se discute si el azúcar realmente tiene que ser prohibido en el diabético. Exactamente. Te dicen que sí, obviamente todas las días se dicen, si yo, tú estás controlado, y no es mucho tu consumo de azúcar, ¿por qué no agregar el azúcar al café en la mañana? Correcto. Es cuando consumes demasiada cantidad de azúcares que tienes que tratar de pasar a algún tipo de hermeseta o de edulcorante no calórico, pero si no, tú puedes incluirlo, y tú, un nutricionista o tu profesional de la salud, te tiene que ayudar a modularlo. Mira, qué buena pauta la que acabas de mencionar, y no solo eso, entonces, si se cuestiona si el diabético debe eliminar el azúcar o no, ¿por qué una persona es saludable? ¿No es verdad? Exacto, no es necesario que lo eliminen, pero siempre, o sea, no quiero que ahora tomen el azúcar, porque elijo la nutrición, exacto, no, pero sí les recomiendo una evaluación, lo que mejor les puedo recomendar es que anoten por unos días todo lo que están comiendo, miren cuánto azúcar realmente le están poniendo, si le ponen una cucharada de azúcar en el café y solo es una vez al día, no pasa nada, pero si le están poniendo seis, tres veces al día, ya ahí sí les recomiendo cambiarse a un edulcorante no calórico. Hidratación. Y la hidratación obviamente es mucho más importante, todas las complicaciones del diabético son por falta de hidratación, entonces sí tienen que tomar la cantidad de agua necesaria durante el día, recuerden que si consumen frutas y vegetales crudos también hay agua en estos alimentos, no se trata de estar todo el día peleando en que tengo que consumir la cantidad de agua al día, pero sí incluirla durante todo el día en sorbos durante todo el día, cargar un termo, usar las aplicaciones que tienen de agua, eso son bastante buenas para recordarnos tomar. Correcto, correcto, ahora hay aplicaciones para todo, hasta para recordarnos que tenemos que comer nuestros snacks y todas las comidas. Exacto. Ahora, Gabriela, quiero agradecerte, la verdad creo que hemos conversado muchísimo, igual se puede conversar más sobre diabetes, más sobre muchos alimentos, pero Gabriela, la verdad queremos agradecerte, ella es la Magister Gabriela Cucalón, ella la podemos encontrar en el Omni Hospital, en la Torre Médica 2, en el Mezzanine Consultorio Número 2. Ella también la puedes encontrar en redes sociales como GQ Calón Nutricionista en Instagram y sus números de contacto son el 0999-85-2352, ahí les voy a repetir para que por si acaso no lo hayan captado, 0999-85-2352, GQ Calón Nutricionista en el Omni Hospital. Así que Gabriela, quiero agradecerte de verdad por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que esperamos tenerte en otro programa, les quiero recordar que yo soy Bruno Sánchez, nutricionista aquí de Viva Mejor, quiero recordarles también mis redes sociales en Instagram, Bruno Nutricion, o pueden encontrarme también en Twitter como Bruno-Abajo, Sánchez-Abajo, así que hoy nos vamos a despedir, pero quiero recordarles que todas las noches a partir de las 7 de la noche tenemos el reprise de nuestro programa de hoy, a quienes no pudieron verlo y quieren contarle ahí en casa, que lo vean, que estuvo buenísimo, y no se pueden perder de otro programa mañana. a partir de las 9 de la mañana, así que nos despedimos, que tengamos una linda semana, y recuerda cuidarte para que veas mejor. a partir de las 9 de la mañana, así que es para todos las noches. Gracias por ver el video.